¡Lucha! Que la gente, pues esté con uno Que esté conviviendo, aún así Con sus precauciones Mira, yo con el máscara de cubrebocas Tengo que ya, pues ahora Así que lo que me comentaba, con todos los compañeros He trabajado, he luchado Con el Mesías, Halloween El X-Fly El Lismar Junior Con el Príncipe de Seda Con todos he luchado Entonces me siento muy afortunado Ahorita con el único que no he tenido La dicha de trabajar Es con el Halloween Junior, entonces pues muy pronto Le tocará también a él Lo rico, por llamarlo de alguna manera Que tiene la lucha libre, ¿no? Que te puedes enfrentar A los padres, a los hijos Que a veces algunas rivalidades Se heredan cosas interesantes, ¿no? Que se van dando. Sí, así es, o sea Te digo que de las rivalidades sí se heredan O sea, yo por ejemplo heredé la de Mi papá con el Rayo de Jalisco Con Dr. Margaret Junior Con Dos Caras Junior Entonces digo que todas esas rivalidades Sí se van de herencia a herencia Porque no sé, yo creo que ya trae Los de la sangre O no sé, por ejemplo Una de las también que me tocó Cuando mi debut Fue que mi papá Le quitó la máscara en junio Julio más o menos A Universo 2000 Y a mí me tocó Mi debut En diciembre de ese mismo año Entonces Ya te imaginarás Cómo me fue Exactamente Dicen que el señor Andrés Reyes Era bastante complicado Sobre todo para la Cuestión de los raquetazos Hablabas de herencia Y hoy en este grupo En este equipo de los herederos Pues llegaron a Naucalpan Y han hecho explotar Vibrar a todo el público Que ha tenido la oportunidad De estar ahí Así es Llegamos con todos Te digo que nosotros Llegamos a defender la herencia Te digo que por ahí Muchos están hable y hable De bien o mal Pero pues bueno De todos modos Estamos en la boca de todos Y sí La arena Naucalpan Este Fue mi casa La primer casa Donde yo te digo Que yo debuté Y pues bueno Ahora Vengo a defender La herencia Con el hijo de Fishman Ahorita Que se nos unió Este El hijo de Máscara Sagrada De Catombe Y con Apolo Estrada Junior Entonces la verdad Es que como se los dije Desde el principio Cuando nosotros éramos Los hombres de rojo Y que no sabían Nuestras incógnitas Porque digo que Estos muchachos O Chilango Y Guadalajara Sinaloa Y no me acuerdo Monterrey Vigo que parece Yo creo que se alimentaron De lo más engordador De cada estado Pero pues bueno Nosotros se digo Éramos los primeros Hombres de rojo Y te digo que Se los dije desde el principio No nos importa Si son preliminaristas De las primeras estrellas Y ahorita Precisamente el domingo Vamos contra Lucha Time Exactamente Interesantes encuentros Que se están dando Mencionamos ahorita El hijo de Máscara Sagrada No se sabe realmente De que lado está En lo personal A ti Que es lo que Te gustaría Si te gustaría Tenerlo ahí Con los herederos De plano Preferirías tener Ahora así que Tomar tu distancia Con él Bueno yo Voy a tomar mi distancia Porque te digo que La verdad también Este No sé cómo se comporte De este lado de rudo No lo he visto de rudo Este Pero pues bueno O sea Yo Debe de también Él traer la escuela De uno O sea No importa Siendo rudo técnico Debes de echarle al 100 Pero si te digo que Me voy a dar Con mis precauciones No vaya haciendo Que pase lo mismo Que el domingo pasado Con los Mexicans Ahorita mencionabas La arena Naucalpan Como tu casa Regresas Cómo encuentras tu casa Cómo encuentras la gente Que al final está En esta arena Muchos jóvenes Mucho nuevo talento Cuestión interesante ¿No? El también volver Y ver a todo esto Así es O sea Te digo que La gente La arena Naucalpan Es muy Pues es muy exigente O sea A ella les gusta Que le entre Le gusta también La ras de lona Este Si ustedes Si fijaron La semana pasada Nos iban a meter dinero Hablamos que empezamos A grabar el micrófono Y se fue por otro lado Pero pues bueno O sea Te digo que Nos hemos estado ganando La gente Desde que Te digo que entramos Como los hombres de rojo Nos estaban coreando Y ustedes vieron Desde hace 15 días También estaban coreando Y más esta semana pasada El nombre de los herederos Exactamente Y como hay gente Que los apoya Que está con ustedes Que se han ganado Ahí el gusto del público Hay muchísimos detractores Y sobre todo También en redes sociales ¿No? Bastantes comentarios Repito De apoyo Pero también Algunos Que no son tan buenos ¿Cómo caen? Sobre todo en el hijo De Canek En Canek Jr. Perdón Pues este tipo de cuestiones Es lo que te decía O sea Te digo que De todos Boca de todos Buena o mala Todos Los comentarios No me importa Porque te digo Que me están volteando A ver O nos están volteando A ver Lo malo es cuando Lo malo es cuando Se fuera Este No sé Que estuviera dentro De un ring Y no No me mocharan No me aplaudieran No Simplemente No me lamentaran Entonces Bueno Aquí estamos Haciendo a nosotros Cuidando la herencia ¿Cómo cae para Canek Jr. El poder todavía Convivir al lado De su padre Entre semanas Subió unas fotografías Donde entregaban Máscaras A los aficionados ¿Cómo No es cierto? No es cierto Perdón La semana pasada El primero Va a A Cuauhtitlán Entonces Pues bueno Yo me siento Muy orgulloso De pertenecer A esta Ahora sí que literal A esta herencia Del nombre de Canek O sea Y lo he sabido Llevar bien adelante Y sí Exactamente O sea Fuimos a entregar Una máscara Personal O sea Y eso Para toda la gente Que le guste En el área Metropolitana En Ciudad de México Así lo hacemos Lo estamos haciendo Ahí por las redes sociales Que tengo Nos puedo O después Conseguir el contacto De mi papá O hacer el negocio Literal conmigo Para cuanto Las máscaras Y todo eso Igual las mías Pero te digo Que me siento Muy orgulloso Y quisiera volver A pisar el río Con mi papá Al lado de mi papá Perfecto Pues Canek Junior Agradecierte Como siempre Tu tiempo Y los herederos Más vivos que nunca Así es Más vivos que nunca Y venimos con todo Y muchísimas gracias También a ustedes La tijera Por estar apoyándolos Si subo algún comentario Alguna foto Y ustedes lo Lo comparten Y comentan Y todo eso Muchísimas gracias A ustedes Y bueno Aquí recuerda El puro poder Maya